Otra victoria más, Emilio, aquí en el Oscar Alfredo Galvez. Aparece Traverso que va con 50 kilogramos de lastre, Pernia va con 60, Lalo Ramos con 40, al igual que Minervino, Urreta tiene 50 kilos, el Guni Martínez con 60, Acuña lleva 50 de lastre, 10 Romero, 40 Satriano y 40 también Guillermo Ortelli, que está a la izquierda del flaco Juan María Traverso. Recta principal, se va a correr el Payscar, comienzan a acelerar los autos, se van a ubicar todos los protagonistas, los 46 que van a ser de la partida, se corre el Payscar, el semáforo que primero está en rojo y se va a poner en verde, aumenta la adrenalina, se viene el TC en Buenos Aires, la gente que se pone de pie, se arrima el alambrado, comienzan a agitar las banderas, largan dos Chevrolet en punta, pero detrás viene el Ford, se va a largar, todo dispuesto, se viene la octava de 1997, el TC en el autódromo, se corrió el Payscar, vamos a ver si largan, se largó, pico en punta el flaco Traverso, primero Traverso, por afuera va Guillermo Hortelli, tercero allí, se quiere meter Urreta en la punta, está el flaco Traverso, vemos allí como hizo la pequeña diferencia, pisó un poquitito la tierra, están en la recta del lago, van rumbo a Salotto, gana Traverso, segundo Hortelli, tercero Urreta Vizcaya, cuarto está el pinche Iglesias Daniel. Y me parece que del medio de la grilla para atrás, largaron bastante mal, me parece bastante desorganizados, veremos qué pasa, mientras tanto el flaco Traverso, se trata de escapar en la punta, está segundo Hortelli, tercero Urreta, cuarto el pinche Iglesias. Del barrio que lo quería pasar a Mario Gairo, están en Salotto, todos muy prolijitos, en esta primera parte de carrera, van por la recta más veloz del circuito número 12, en este instante, pisan esa recta, salen de Salotto, y Traverso manda sobre Guillermo Hortelli, haciendo la diferencia de quién escapar, y nosotros con Marcos Di Palma, seguimos la carrera, desde dentro del auto, con las cámaras de Carburando, por todos lados, de arriba, de abajo, y desde adentro y Traverso, se ha escapado mucho Daniel Elascari, cuando Urreta Vizcaya lo intenta por afuera, va Urreta, esperemos si puede superarlo, pero mantiene la segunda ubicación, Guillermo Hortelli, esta imagen es bárbara, desde el aire, Hortelli está segundo, tercero Urreta Vizcaya, y cuarto sigue siendo una gran tarea, del de San Pedro Pichi Iglesias. Entraron todos muy prolijos, en orden, ahí van, en la chicana de Ascari salieron, van en la recta apuesta, van a entrar a la horquilla, el flaco Traverso, que trata de tomar distancia, al principio de la carrera, el Guillermo Hortelli, que se trata de cuidar las espaldas, porque se viene Urreta Vizcaya. Frenan todos prolijitos, no hubo roces por ahora, en ninguno de los sectores, en esta primera vuelta de carrera, allí está la fila india interminable, del TC en Buenos Aires, la gente que comienza a gritar, y Traverso que se escapa en la punta, por cuanto ya le está ganando, a Guillermo Hortelli, ya lo vamos a tener, cuando Urreta se tira por afuera, esperemos si puede Virlan, en la segunda posición, Urreta va por afuera, la cuerda de la tina Hortelli, cuarto sigue siendo Iglesias, Traverso primero, segundo Hortelli, se tira Urreta Vizcaya, me parece que se quedó, segundo, segundo Urreta se metió, que bien lo estudió, se acomodó detrás, lo dejó, que tenga la cuerda, y Urreta en una gran maniobra, está segundo, y otra vez la lucha de la primera serie, entre Traverso y Urreta, tercero está Hortelli, cuarto Pinch, Iglesias, y después aparece Miglio Santriano, que por afuera quiere dar cuenta del Taro Pernia, ahí está la reiteración, lo dejó que tenga la cuerda, pero claro, en la otra, y por afuera, Urreta, que no escatimó acelerador, se quedó con la segunda ubicación, en la primera vuelta pasó el segundo Hortelli, pero ahora el segundo, es Urreta Vizcaya, que va con el Ford, a tratar de darle casa al flaco Juan María Traverso. Traverso primero, segundo Tito Urreta Vizcaya, está tercera la máquina, ahora de Guillermo Hortelli, cuarto el Pinch Iglesias. Qué auto tiene Traverso, qué diferencia ha hecho en los primeros metros de carrera, va rumbo a Cari, ahí vemos la pelea por el segundo lugar, entre Urreta y Hortelli, que se ha quedado con la sangre en el ojo, pretende recuperar la segunda ubicación, Pinch Iglesias se mantiene cuarto, y bien, porque le ha hecho buena diferencia, a quien lo sigue en la carrera, después aparece Santriano y Pernia, detrás del Pinch Iglesias, bien Santriano, que recuperó una posición. Ahí van saliendo todas las máquinas, todos pegaditos, ahí estamos viendo dentro del auto, de Marquito Di Palma, para atrás, Marcos Di Palma, que está ubicado en la posición 21 hasta ahora, adelante de Patricio. Los Di Palma juntitos, 25 está Luis Rubén Acuña, del barrio Ramos, Gianni de Ambrosi, y todos los protagonistas del turismo de carretera, en la recta principal, que tiene como líder a Juan María Traverso, que le gana a Urreta Vizcaya, ¿por cuánto? Ahora vamos a ver, cuando cumple en esta segunda vuelta, en el clasificador, primero Traverso, segundo Tito Urreta Vizcaya, el tercero sigue siendo Guillermo Ortelli, seguimos dentro del auto de Marquito Di Palma, la diferencia entre el primero y segundo, es de un segundo, 97 centésimas, tercero está Guillermo Ortelli, a 2.65, el cuarto es el Pinch Iglesias, a 3.58, quinto Emilio Satriano, sexto Pernia, séptimo Minervino, octavo el Gurí Martínez, noveno Gairó, décimo Acuña, un décimo del barrio, luego Lalo Ramos, décimo trasero de Ambrosi, décimo cuarto Lifrasco, décimo quinto Rama, está décimo sexto el Choco Romero, décimo séptimo Marco Di Palma, décimo octavo Rubén Muñiz, décimo noveno el Pato Di Palma, está en la posición 20 Miraldi, 21 Saez, 22 Redolfi, 23, la máquina de Sian Caglini, luego están Luis Di Palma, Larro D, Oña Tibia, Aguirre, Zabaleta y Fernández. Juan María Traverso, que va liderando la competencia final del turismo de carretera en Buenos Aires, después la fila india cuando se queda Hugo Redolfi, el del Club San Jorge, lamentablemente va deteniendo su marcha, había cumplido una buena labor en la serie y tiene que desertar tempranamente de la competencia final, Traverso que sale de Ascari, Urreta también en segundo, el tercero Sortelli, aparece Pichi Iglesias liderando el segundo pelotón, pero atención que se le viene Santriano, también se viene el Tano Pernia, más atrás aparecen Minervino y Martínez, y ya Mario Gairoque quiere avanzar con un Fabián Acuña que no le pierde pisada, todos muy juntitos cuando Santriano se tira por la parte interna, veremos si estira la frenada, el de Chivilcoy quiere ser el nuevo cuarto de la carrera, lo es Emilio, pierde con Pernia, no perdió Pichi Iglesias, y el nuevo cuarto se llama Emilio Santriano en tres vueltas de carrera, cuando vemos cómo maneja Marcos Di Palma en el Oscar Alfredo Galvez. Pasa Juan María Traverso, cuatro vueltas cumplidas para el campeón de la categoría y querés aportar, Daniel. Que se acercó Tito Retavizcaya, ya le descontó 17 centésimas en esta vuelta, está a un segundo de Juan María Traverso, tercero está Guillermo Orteria, 2'46, está cuarto Emilio Santriano, 4'74, el quinto es el Pichi Iglesias, a 5'03, le devolvió gentilezas por lo de la serie, Santriano a Pichi Iglesias, lo pudo pasar, sexto Pernia, séptimo Minervino, octavo el Gris Martínez, está noveno Mario Gairo, décimo Acuña, luego del barrio Ramos, de Ambrosio Lifrasco, y Rama los 15 primeros. Santriano que va delante de Pichi Iglesias, pretende darle alcance a Guillermo Orteria, Santriano que al igual que Traverso, todavía no han ganado, en este campeonato 97, el TC, que tuvo hasta aquí, 7 ganadores diferentes, será Traverso uno más, el octavo de este campeonato, por ahora manda en el circuito, lo que más le gusta, Juan María Traverso en el tendido, veloz va rumbo a Cari, y está ganando esta carrera, sobre Urreta, se tira por afuera, Ortele quiere superarlo, quiere recuperar la segunda posición, Urreta tiene la cuerda, y le dice, por ahora mando yo, el segundo lugar es mío, y Urreta Vizcaya le está metiendo, con el Ford, allí entre los chibroles, de Traverso y de Ortele, después aparecen Santriano, Pichi Iglesias, el Tano Pernia, Minervino, y el Gris Martínez en ese orden, Santriano delante de Pernia, Pernia que está delante del Pichi Iglesias, también dio cuenta del de San Pedro, y ahora está ubicado en la sexta posición, Daniel, cuando van a cumplir la vuelta número 4. Van a cumplir la cuarta vuelta de carrera, recordamos que es a 21, viene Mario Gairó, tratando de pasarlo, lo pasa a Fabiana Cuña, Traverso sigue adelante, muy cómodo, bastante cómodo en la punta, se escapó ahora 80 centésimas en esta vuelta, le está beneficiando la lucha entre Urreta y Orteli, Urreta y Orteli van perdiendo terreno, segundo está Urreta Vizcaya, tercero Orteli, cuarto Emilio Satriano, el quinto es el Tano Pernia, el sexto el Pichi Iglesias, séptimo Minervino, octavo el Gris Martínez, noveno Gairó y décimo Acuña. Urreta Vizcaya que le hizo diferencia a Guillermo Orteli, no se le acercó tanto Guillermo, pero después cuando llega la Jari, el de salto se le arrima al foro de Urreta Vizcaya, no se queda tranquilo Orteli, quiere volver a ser segundo, y este es Marquitos Di Palma que está detrás, del Chevrolet de Oscar Rama, el hombre de Ramos Mejía. Traverso ya está en Saloto, un día espectacular, un colorido bárbaro, el turismo de carretera está en Buenos Aires, lo seguimos por la tele, por TIC Max con el equipo carburando, detrás Urreta en el segundo lugar, Orteli que lo va a buscar, nos vamos a ir a Ascari, porque Orteli lo va a intentar seguramente, claro si Urreta lo deja, Lalo Ramos que quiere avanzar, pegadito a la cola, va a salir de la subción, quiere ser nuevamente segundo Orteli, Urreta estira el frenajo, a ver si puede Orteli, tiene más velocidad, pero Urreta no va a aflojar, no levanta Orteli por afuera, y nuevamente está segundo Daniel, en una gran maniobra de Orteli, devolución de gentileza que le dice. Es así una maniobra bárbara, y viene la cucha. Mirá Minervino, por afuera Minervino, pudo superarlo también al Pichi Iglesias, quedó séptimo Pichi, sexto Minervino, Pichi quiere intentar recuperar la posición, pero no puede, va perdiendo rendimiento, lamentablemente el de San Pedro, con autos que van más rápido que él. Mientras todos estos se pelean, el récord es para Juan María Traverso, un 1'44'24, que se sigue escapando de todo el mundo, cuando vemos la reiteración de la maniobra de Guillermo Orteli, de Tito Urreta Vizcaya, ahí lo estamos viendo ahora en la recta principal, cumple la quinta vuelta de carrera, Traverso siempre adelante, escapándose de Orteli, de Urreta Vizcaya, de Satriano, de Pernia y de Minervino. Fíjense cómo lo lleva Orteli, se va abriendo para que no se le meta Urreta, para que no repita la maniobra de las vueltas anteriores, cuando le virló esa posición, Minervino que lo va superando a Iglesias, se le viene el Guri Martínez al Pichi de San Pedro, ganador de la tercera serie del TC, Traverso adelante, detrás Orteli, sigue manteniendo la diferencia, y a pesar de que ahora el nuevo segundo es Guillermo Orteli, no ha podido descontar Daniel. No ha podido descontar, es más, se escapó 43 centésimas más, Traverso de Guillermo Orteli, cuando vemos la lucha entre el Guri Martínez, Mario Gairó y Fabián Acuña, se tratan de superar a cada instante, ahí va otra vez Acuña por la cuerda. Octavo, noveno y décimo, peleando como si fuera por la punta, en una carrera espectacular, cuando vemos otra vez a Orteli, segundo, el tercero Urreta Vizcaya, cuarto aparece Emilio Satriano, ahí está la pelea entre Martínez, Gairó, Acuña, también del barrio, Lalo Ramos, y después aparecen de Ambrosio Romero y Alifraco, cuando va por afuera Urreta, quiere otra vez la segunda posición, Carrerón entre Urreta y Orteli, y Chevrolet, Chevrolet y Ford, manda el Chevrolet de Orteli, el de salto, está segundo, conserva esa posición, cuando perría se le viene a las barbas, a Emilio Satriano, cuántas vueltas vamos a cumplir Daniel, cuando pasen por la recta principal. Va a cumplir la sexta vuelta de carrera, Traverso, que se sigue escapando, veremos el ritmo ahora, cuando pase por la recta principal, se está escapando mucho, en el principio de la carrera. Lalo que sigue evolucionando con este auto, cero kilómetro, y Urreta Vizcaya con el fuego en sus escapes, cada vez que tiene que levantar el piecito del acelerador, para ingresar a la recta principal y Traverso, con la imagen que es patética cuando se queda allí, el auto, 58, que conduce Carlitos Miserda, Traverso, que pasa, le quedan 15 vueltas, para su victoria, que está siendo muy contundente hasta el momento, cuando Marcos Di Palma también va a cerrar, vuelta número 5 por recta principal. Ahí cumple la sexta vuelta de carrera entonces, Marquito que mira los relojes, que mira lo que le muestra el acompañante, Traverso siempre adelante, se sigue escapando, pero se está escapando una barbaridad, 86 centésimas. Cuando se queda el pato. Se queda el pato Di Palma, una lástima, ahí va otra vez Urreta por afuera, no puede, Traverso se escapa 86 centésimas más, en esta vuelta ya está, 4.36 Hortelli de Traverso. El neumático lo dejó de a pie a Patricio Di Palma, con el Ford de Nicolás Colioca, este es Traverso. Aquí aparece el escolta, Guillermo Hortelli, a la cola, soldado Urreta Vizcaya, y después la pelea por el cuarto lugar, entre Emilio Satriano, y el Tano Pernia, que piensa en Traverso. Se me va escapando en el campeonato, dice el Tano, y quiere superar al de Chivilcoy, para seguir teniendo pretensiones, aunque todavía falta mucho, se tira por afuera Urreta Vizcaya, por la cuerda, va Guillermo Hortelli, va a prevalecer, en Azcari, están frenando, rebajando, sigue segundo Guillermo Hortelli, tercero Urreta Vizcaya, atrás pelea en Satriano y Pernia, ya están saliendo de Azcari, aparece la imagen del Chevrolet número 3, que está en la segunda posición, y por ahora, muy lejos de Juan María Traverso. El flaco que cada vez escapa más, Urreta, que ya no sabe cómo hacer, para pasarlo a Guillermo Hortelli, que lo busca por afuera, por adentro, pero están muy parejos los autos, no se pueden superar, Juan María Traverso, que cumple la séptima vuelta, ahora la va a cumplir también Guillermo Hortelli, y Tito Urreta Vizcaya. Y Urreta, que amaga por un lado y por el otro, y por la tierra también, allí se descalzó del pianito Urreta, se va a jugar entero Tito de Chacabuco, quiere la segunda posición, me parece que se la gana, van por afuera, van a la par los dos, que no se toquen, allí van bien juntitos, tiene la cuerda Guillermo Hortelli, ya estoy contigo Andrés, se tira por afuera Urreta, le va a ganar la posición, espectacular Urreta, y es segundo otra vez en el turismo de carretera, repitió la maniobra con Guillermo Hortelli, y está segundo el Vasco de Chacabuco, Perco. ¿Qué pasó Marquitos Di Palma? ¿Por qué estás detenido? Está el 5, capaz que se hagan para el 5. Bien, la preocupación de Marquitos Di Palma en los boxes. El otro Di Palma que está en boxes, primero fue Patricio, y ahora Marcos, una lástima, cuando allí vemos al nuevo segundo de la carrera, Urreta Vizcaya, y no hay dudas, Daniel, Urreta y Hortelli, ponen el condimento de esta final del TC. Ellos dos son los que están dando el espectáculo por ahora, mientras Traverso se escapa, solamente acelera a fondo para escaparse, y vemos la reiteración de una maniobra espectacular, de Tito Urreta Vizcaya, como nos tiene acostumbrado, se le mueve bastante el auto, cuando sale del S del ciervo, ahí está, uy, un golpe bastante fuerte en el auto de Marquitos Di Palma. Lamentablemente ha quedado en el sector de boxes, Urreta Vizcaya, haciendo lo que más le gusta, llevando el auto de costado y jugándose entero, en el único huequito que le deja Guillermo Hortelli, para llevarse la segunda posición, pareciera haber establecido ahora una diferencia, y a Hortelli, atención, porque se le viene esa triana, Daniel. Ahora se están amontonando todos, después de Traverso, vienen todos muy juntitos para pelear por la segunda colocación, Traverso le lleva una diferencia de 5 segundos, 8 centésimos a Guillermo Hortelli, con 7 vueltas cumplidas, está cumpliendo la octava el flaco, segundo Guillermo Hortelli, y tercero Tito Urreta Vizcaya, cuarto, segundo Urreta, tercero Telly, perdón, cuarto Emilio Sastriano, quinto Pernilla, sexto Minervino. 8 vueltas cumplidas, carburando en la tele, con el turismo de carretera, les recordamos que el próximo domingo, estamos con el turismo nacional, en el Roberto Mauras de la Plata, y el miércoles 9 de julio, aquí nuevamente, con la top race, ya pasó el líder, Juan María Traverso, que le va ganando a Urreta Vizcaya, ¿por cuánto? Por 6 segundos, 63 centésimas. Cuando allí vemos el topetazo de Acuña, al Pichi Iglesias delante, está Mario Gairó, que allí viene de costado, la reiteración de imágenes, eso había pasado en la chicana de Ascari Urreta, hizo una pequeña diferencia, está tercero Hortelli, cuarto Satriano, quinto Pernilla, y después cómo sigue la cosa. Está sexto Minervino, séptimo Gairó, octavo el Pichi Iglesias, noveno Fabián Acuña, décimo Guillermo del Barrio, décimo el Gurí Martínez, décimo segundo Lalo Ramos, décimo tercero el Chueco Romero, décimo cuarto Jenny de Ambrosi, décimo quinto Alifraco, está décimo sexto Rama, luego Ciantini, Miraldi, Saiz, Luis Di Palma, Garrido, Cian Caglini, Aguirre, Larraudé, Gómez, Rubén Muñiz, Mauricio Fernández, Sergio Guarnacia, Zabaleta y el Tano Veraldi. La imagen que va sobre el auto de Urreta Vizcaya, el nuevo segundo, ahí está Urreta, va a ir hacia la zona de Ascari, el segundo de la carrera, la diferencia de 6 segundos, 64 centésimos entre Traverso y Urreta Vizcaya. Después entre Urreta y Ortele, y así sucesivamente, le mostramos la diferencia de los hombres que están haciendo esta final del turismo de carretera. Vale la pena destacar, Daniel, el buen trabajo de Oscar Rama, que está en el décimo sexto lugar ya, con este Chevrolet, con mecánica de perda de sol, y atención de Dimeglio. Es así, es buen trabajo, es bueno también lo de Gastón Aguirre, que está vigésimo tercero hasta ahora, y yéndose para arriba, cuando cumple la novena vuelta de carrera, por lo menos el flaco Traverso, y ahí lo está haciendo Urreta Vizcaya y Ortele. Nos acercamos a la mitad de la competencia final, la octava presentación del año, para el turismo de carretera, que está en el Oscar Alfredo Galvez, está en la tele con carburando, se juega Pernia entero, quiere recuperar la posición, que le sacó Emilio Satriano, el Tano, la fiera de Tandil, que va para adelante, cuando vemos en la pantalla, el flaco Traverso, que va a juntarse con rezagados, nueve vueltas de carrera, doce para el final, gana Traverso, segundo Urreta, aparece el tercero Ortele, el cuarto que es Adriano, el quinto Pernia, la sexta ubicación, para Patita Minervino, que no se ha podido acercar al Tano Pernia, pero todavía falta mucho, vemos a Gairó, aparece Pichi Iglesias, y Guillermo del Barrio, con el buen dos, que se juega allí, puso la ruedita por la tierra, y hay que ver si pudo o no, con Fabián Acuña, en esa pelea, exactamente por la novena ubicación, el flaco sigue girando, más rápido que todos, 1'45'23, para el flaco Traverso, 1'45'32, para el título recta Vizcaya, 1'45'58, para Guillermo Ortelli, los tres primeros, que hasta ahora, mantienen las posiciones, cuarto sigue Emilio Satriano, y quinto el Tano Pernia, seguimos al tercero, Guillermo Ortelli, que va a tratar de recuperar, la segunda posición, que la tuvo por momentos, pero que muy bien, fue superado por Urreta Vizcaya, aparece el flaco Traverso, va a ingresar en la horquilla, está ganando, con mucha contundencia, esta competencia final, cuando una máquina, se va al sector de boxes, aparecen Urreta Vizcaya, y Emilio Satriano, que como apuntábamos anteriormente, cada vez está más cerca de la punta, o por lo menos, del segundo lugar, Daniel. Y el Tano Pernia también, se vienen los dos, tirando juntos, están haciendo un trabajo, para no, para que no se les escape, por lo menos, Urreta y Ortelli, Satriano y Pernia, se le van acercando, de a poquito, y en cualquier momento, les van a dar casa, Traverso, que cumple la décima vuelta, Urreta Vizcaya, que está segundo, y que sigue perdiendo el terreno, con respecto a la punta, ahora 7 segundos, 28 centésimas, es la diferencia, entre el primero y el segundo, 7.75, del primero al tercero, Guillermo Mortelli, y 9 segundos, 21, del primero al cuarto, Emilio Satriano, luego está el Tano Pernia, Minervino, Gairó, Iglesias del Barrio, Acuña, Ramos, Romero, el Gurí Martínez, de Ambrosi, y el Bocha, y Antini. 10 vueltas de carrera, a mitad de la competencia final, que va ganando, con comodidad, Juan María Traverso, el campeón, logrando la primera victoria del año, se tira Pernia, va por adentro en el curvón, por ahí no le dice Emilio, que va por afuera, van a salir de este sector, donde se transita muy rápido, el segundo es Urreta, el tercero Ortega, y posteriormente aparece, cuarto Satriano, quinto Pernia, y detrás la máquina de Minervino, que no ha entrado en contacto, ni con los de adelante, ni tampoco se le acerca, Mario Gairó, que en buen trabajo, está ubicado en el séptimo lugar, se tira Ortega y para afuera, quiere volver a ser segundo, esperemos si prevalece la aerodinamia del Chevrolet, Urreta estira la frenada, Urreta no quiere que le pase, lo de vueltas anteriores, sigue segundo, el Tito de Chacabuco, tercero Villermortelli, la pelea por el cuarto lugar, entre Emilio Satriano, y Vicente Alberto Pernia. Salía algo complicado, Tito Urreta Vizcaya, de la chicana Gascari, viene con problemas. Me parece que se queda Urreta a ver, se está quedando Urreta, va a boxe, lamentablemente bien apuntado Daniel, se va a ir al sector de boxe, Urreta Vizcaya, lo superó con comodidad, se tiró por afuera, me parece que se jugó demasiado Urreta, para defender la segunda posición, y el hombre que estaba peleando allí, palmo a palmo con Ortelli, Tito tiene que ir al sector de boxe, una lástima, traversos, escapan la punta, Ortelli está muy cómodo en el segundo lugar, o no tan cómodo, porque se vienen Satriano y Pernia, Pernia por afuera, Satriano por adentro, el nuevo tercero de la carrera, es Emilio Satriano, se tira Pernia, y atención que se viene Minervino Perco. También está Fabiana Cunha en boxe, mientras llega Urreta Vizcaya. Ya vamos a estar con la información, sobre lo que ha sucedido con Urreta Vizcaya, una lástima Pernia, que no le pierde pisada Emilio Satriano, se viene Minervino, se puso en cinco, bien, se puso en cinco, no sabes qué puede haber ocurrido, problemas de motor en el auto de Urreta, ya, qué le pasa a Fabiana Cunha, sale a pista, Marquitos de Palma. Con vueltas menos marcos, después del inconveniente que tenía en el Chevronet, el JC Competición, Traverso es líder, segundo Ortelli, ¿por cuánto gana Juan María Traverso? Por primera vez desde que comenzó la carrera, se le acercaron al flaco Traverso, le descontó 22 centésimas Guillermo Ortelli, pero todavía tiene resto, el flaco está a siete segundos, 53 Ortelli de Traverso. El tercero es Emilio Satriano, cuarto Pernia, va Pernia, va a la casa de Satriano, hay que intentar todo, dice el Tano, para estar más cerca de Traverso, pero tiene una pequeña diferencia, Emilio, que va a hacer prevalecer, en Azcari, detrás los dos de Guillermo Ortelli, que es el segundo de la carrera. Gana Traverso, ¿en cuántas vueltas, Daniel? Once vueltas de carrera, mientras vemos el auto de Emilio Satriano, Traverso, Ortelli, Satriano, los tres Chevrolet adelante, cuarto viene el Ford del Tano Pernia, quinto otro que se acerca a la punta, y que giró más rápido que el flaco, Luis Minervino, sexto está Gairó, séptimo Iglesias, octavo del barrio, noveno Lalo Ramos, y décimo el Chueco Romero. La imagen de Mario Gairó, que está ubicado en el sexto lugar, delante de Pichi Iglesias, que se mantiene séptimo, y detrás viene el Dodge Cherokee, el mejor Dodge ubicado, de Guillermo del Barrio, la recta de los caras, Alfredo Galvez, restan nueve para el final, y Pernia, que sigue intentándolo con Emilio Satriano, lo va a buscar, pero Emilio tiene esa pequeña diferencia, que le permite conservar la tercera ubicación. Romero, delante de Lalo Ramos, noveno y décimo de la carrera. En esta vuelta a Traverso, se volvió a escapar de Guillermo Ortelli, pero los que le descontaron al flaco fueron Patita Minervino, que está quinto, Guillermo del Barrio, que está octavo, y el Chueco Romero, que está noveno. Los tres giraron más rápido que él. Carlitos Zay, que pretende avanzar. Vemos a Rama, Sian Caglini, en boxes está Perko. ¿Por qué entró, Fabián Acuña? A cambiar la goma delantera derecha. ¿Listo? Sí. Listo, en carrera otra vez, el de Tandil. Varios han tenido inconvenientes con los neumáticos, como había ocurrido con Patricio Di Palma, seguramente por algún encontronazo. Ya están dejando atrás el Curbón Salotto y Traverso, decididamente está en otra cosa, cuando veíamos cómo se ponía de costado una máquina. Ese es Traverso, muy cómodo en la punta, una victoria, hasta el momento contundente, Daniel. Monólogo del flaco, por ahora, el dueño del autódromo, el patrón del autódromo, ya tiene varias victorias, lo tiene bien conocido. Mirá Pernía, está tercero el Tano Pernía, por adentro le puso el auto a la salida de Ascari, allí el Tano Pernía, es el nuevo tercero de la carrera, como siempre, con oficio el Tano, de a poquito, se va arrimando y otra vez podio, por ahora, pero podio al fin para el Tano Pernía. Y se viene Minervino, también en cualquier momento lo va a intentar Emilio Satriano, ahí vienen los tres muy pegaditos, Pernía, Satriano y Minervino, peleando por esa tercera colocación, hasta ahora el tercero es el Tano que se lleva al podio, está cuarto Satriano, quinto Minervino, el sexto es Gairó, el séptimo Iglesias, el octavo del Barrio, el noveno Romero y el décimo Lalo Ramos. No puede especular Pernía, porque el que manda en la carrera también pelea el campeonato con él, es Juan María Traverso el líder, el escolta se llama Guillermo Orteli, la tercera ubicación para Vicente Pernía, desde hace media vuelta, que está delante del cuarto Emilio Satriano, quinto está Minervino, que de a poquito se viene, después Gairó, Iglesias del Barrio, buen trabajo del Chueco Romero, que está noveno, y Eduardo Lalo Ramos, que sigue evolucionando, lo insisto con esto, con este auto, cero kilómetro, recta del lago, van rumbo a Saloto, Pernía, Satriano y Minervino, peleando por una posición, en esta final del TC, que gana este señor, Juan María Traverso. Y los dos únicos que giraron en el minuto 45 y fracción, fueron Pernía y Minervino, Traverso está girando en 1.46.02, Orteli, estamos viendo la reiteración, cuando lo pasaba el Tano Pernía a Emilio Satriano, Orteli decía, está girando también en 1.46.12. Dicen que hay una bandera negra para el auto, 119, lo vamos a confirmar, Marquitos de Palma, que habrá pasado, que volvió hace muy poquitito a pista, Pernía, Satriano, Minervino, se viene Minervino, Daniel. Se viene Patita, está girando muy rápido, realmente, lo mismo que el Tano Pernía, ahí estamos viendo a Marquitos de Palma, que va a tener que detenerse, cuando le está sacando una vuelta al flaco Juan María Traverso. Traverso, que ya lo superó sin inconveniente, seguramente cuando pasen por la recta, cuando se viene Minervino, va a tirar el frenaje, no puede, atención con Minervino, lo seguimos al de Chacabuco, porque pretende la cuarta ubicación, me parece que Satriano se viene un poquitito para atrás, ahí le marca el equipo, Cristian Ávila, que aprieta el cronómetro, mostrándole al flaco Traverso, que gana por cuánto sobre Guillermo Ortelli. Por 7 segundos, 49 centésimas, aflojó el flaco, ahora está girando más lento que el resto, ya está regulando la carrera con tanta diferencia. El trencito veloz que lidera Pernía por el tercer lugar, ¿a cuánto está de la punta? Pernía está a 9.54 de Traverso. Después viene Satriano, Minervino, y más atrás Gairó, Iglesias del Barrio Romero, y Lalo Ramos en las 10 mejores ubicaciones del turismo de carretera en esta competencia final. 14 vueltas y clasificamos cuando Minervino ya comienza a mostrarle la trompita del Chevrolet rojo a Emilio Satriano. Completamos el clasificador luego del undécimo Ciantini, décimo segundo de Ambrosi, décimo tercero Alifraco, décimo cuarto Miraldi, décimo quinto Carlito Saiz, está décimo sexto Luis Di Palma, décimo séptimo el Gurí Martínez, luego Garrido, Ciancaglini, Rama, Aguirre, Larraudé, Gómez, Muñiz, Guarnassi, Averaldi, Fernández, Zabaleta, Oñatibia, Acuña en la posición número 30, luego Castillo, Karam, Dopico, Muise, Giannowski y ya con una vuelta menos a Rauzi también. La imagen que va sobre Minervino que va a intentar superar a Emilio Satriano, están peleando por la cuarta ubicación, Satriano prevalece y sigue manteniendo el cuarto lugar, delante suyo lo tiene Pernia que es el tercero de Orteli, el que va ganando es Traverso y Miramarquito Di Palma, no le perdió pisada al flaco Traverso pero obediente el joven Dierrecife va al sector de boxes por la bandera negra que apuntábamos anteriormente. Sigue la pelea allí por el tercer lugar con Pernia, Satriano y Luis Minervino. Vamos a cumplir 15 vueltas que darán exactamente 6 para el final, Dani. Es así, estamos a 6 del final por lo menos ya cumplidas para Juan María Traverso, ahí va pasando todo el resto de los pilotos cumpliendo esta vuelta se acerca al final dominio absoluto de Juan María Traverso en el Oscar Alfredo Galvez. Logrando una victoria más para Chevrolet en este historial del autódromo Oscar Alfredo Galvez en esta 56ta edición de una competencia en el autódromo Capitalino. Traverso el más ganador también está logrando la primera victoria de 1997. Octavo ganador diferente hasta el momento en el turismo de carretera un espectáculo sensacional. Cuando el Gurí Martínez se va al sector de boxe ya venía con algún inconveniente, se había retrasado muchísimo y el entrenamiento está en boxe. Cuando vemos por afuera del barrio se quiere meter y en gran maniobra supera a Mario Gairo, está séptimo del barrio detrás de Pichiglesias dejándolo en el octavo lugar al pigüense Mario Rodolfo Gairo. Traverso en punta rectilíneo hacia Scari para cómodamente el de Ramallo muy tranquilo y tiene todo bajo control, Daniel. Hace un par de vueltas que el más rápido en carrera Guillermo Ortelli que está girando unos 45, 79 mientras el flaco Traverso lo está haciendo un 1, 46, 33 se le acercó más de medio segundo Ortelli a Traverso en esta vuelta pero el flaco todavía tiene hándicap está a 6, 95 Ortelli de Traverso. Pernia, Satriano, Minervino en la pantalla de Canal 13 este es el ganador Juan María Traverso dobla hacia la derecha recta principal se viene Satriano va por afuera Emilio pretende otra vez el tercer escalón del podio lo tiene Pernia y atención que se viene Patita Minervino se quiere meter ya están terciando por el tercer lugar los tres muy juntitos el chivo de Satriano y también de Minervino que persiguen al Ford del piloto de Tantil el Tano Pernia ya pasó Traverso por recta principal Satriano que se abre Minervino que va por la cuerda Pernia que los mira por el retrovisor Minervino que se mete y ya es cuarto el de Chacabuco dejándolo quinto a Satriano Andrés Perco la bomba en Afta se caía a cero tuvimos problemas el jueves el viernes después se cambió el tanque en Afta la bomba y bueno apareció de vuelta y una pena porque creo que perdimos todas las posibilidades bien la amargura del gurío Omar Martínez el ganador de Mendoza que se quedó de a pie lamentablemente en esta competencia final 16 vueltas de carrera que podemos decir Daniel de Traverso que se escapa otra vez que volvió a acelerar el flaco Traverso que le lleva 7 segundos 77 centésimas a Guillermo Orteli y que le lleva más de 10 segundos al tercero el Tano Pernia cuarto ahora es Minervino quinto Satriano sexto Iglesia séptimo del barrio octavo Gairó noveno Romero y décimo Lalo Ramos se viene Minervino a las barbas de Altano Pernia todavía quedan cuatro vueltas a toda la la de Chacabuco va para adelante le muestra el auto se va a tirar por afuera puede pasarlo o no por afuera Minervino quiere ser tercero lo es el nuevo tercero de la carrera Minervino pero Pernia le mete el auto no afloja el Tano pero Minervino prevalece y les dijimos que venía en un buen ritmo el patita de Chacabuco y está ubicado ya en la tercera posición dejándolo cuarto Altano Pernia y quinto Emilio Satriano van a cumplir vuelta número 17 ya lo está haciendo en estos momentos Traverso cuando usted puede apreciar el for de Luis Rubén Di Palma ahí está desde atrás mostrando que es un forcito modelo viejo el loco Di Palma que lamentablemente está en el sector de boxes no ha sido un buen día para los Di Palma 17 vueltas ya pasó Traverso ¿por cuánto le gana Guillermo Ortelli? por 7.51 se volvió a acercar Ortelli a Traverso el nuevo tercero de la carrera es Luis Minervino que está a 10.83 de la punta cuarto Vicente Alberto Pernia a más de 11 segundos Emilio Satriano está en el quinto lugar y me voy a boxes buen día Luis ¿qué fue lo que pasó? diferencial ah diferencial ¿diferencial el problema? ¿cómo iba a estar este problema el auto? ¿está nuevo? ¿está recién hecho? bien la rotura diferencial priva Di Palma de seguir en carrera con este Falcon nuevo un personaje loco Di Palma que presentó este auto lo hizo en 20 días se dio el gusto de presentarlo en los cara Alfredo Galvez Minervino delante de Pernia Satriano que ya los comienza a mirar de lejos ha perdido contacto Emilio se ha retrasado gana Juan María Traverso 17 vueltas quedan 4 para el final Dani Traverso adelante segundo Guillermo Martellia 7.51 tercero Minervino el cuarto Seltano Pernia quinto Emilio Satriano está sexto el Pichi Iglesias el séptimo del barrio octavo Mario Gairó noveno el Chueco Romero décimo y en buen trabajo con el auto nuevo Lalo Ramos un décimo está el Bocha Ciantini décimo segundo de Ambrosi décimo tercero Lifraco décimo cuarto Miraldi décimo quinto Carlito Saiz está décimo sexto Carlos Garrido también recuperando desde atrás décimo séptimo Cian Caglini luego están Rama Aguirre Larraudé Muñiz Guarnacia Gómez Veraldi Fernández Zabaleta Acuña Karam y Dopico veíamos al flaco Traverso que sigue restándole vueltas la reiteración del sorpaso de Patita Minervino sobre el Tano Pernia por afuera se jugó el Tano lo intentó pero Minervino con más velocidad está ubicado en la tercera posición el Pichi Iglesias delante de Guillermo del Barrio luchando por la sexta ubicación es bueno hasta altura de la carrera el trabajo del hombre de Roque Pérez a bordo del 12 Daniel es muy bueno lo que está haciendo Guillermo del Barrio hasta ahora ubicada en la séptima colocación el flaco Traverso que levantó otra vez el pie que vuelve a regular la carrera la está manejando a 7 segundos 3 sesentésimas está Guillermo Ortelli que se le acercó 38 en esta vuelta tercero está Minervino a más de 10 segundos cuarto el Tano Pernia quinto Emilio Satriano y sexto el Pichi Iglesias Ciantini Gianni de Ambrosi que están ubicados un décimo y décimo segundo respectivamente aparece Traverso en la imagen de la tele ganando de punta a punta esta competencia final no han podido con él segundo está Guillermo Ortelli cuando vemos la reiteración allí de una pasada entre Rubén Muñiz y el auto que conduce Sergio Guarnacchia allí se tocaron otra vez la ligó quién la daña Gómez y pasa por allí el Tano Veraldi bueno cosas de la carrera que le dicen los muchachos se pusieron ásperos justamente en Ascari aparece la imagen del patita Minervino que está tercero en esta carrera en esta final van a superar a una máquina veíamos como Ortelli marchaba adelante de Agustín Doppico y Traverso está en otra cosa está en otra cosa totalmente va a cumplir la vuelta 19 el flaco Traverso va a entrar en las dos últimas cuando pise la recta principal ahí está en la horquilla ya está doblando mire la diferencia que hay ahí la estamos viendo ahí viene recién el segundo Guillermo Ortelli recién ahora está doblando en la horquilla ahí viene el tercero Minervino el cuarto el Tano Pernia ahí están pasando todos estos autos tienen que pasar un rezagado adelante siempre Juan María Traverso a dos vueltas del final con una diferencia de más de 8 segundos con Guillermo Ortelli el auto de Daniel Muisse el foro blanco número 105 que acababan de superar los hombres que marchan a la vanguardia de esta octava final del torneo 1997 que tiene como líder a Juan María Traverso que va ganando esta carrera ahí está Traverso recorriendo la vuelta y media final se lleva una victoria la primera para campeonar hay que ganar dice Traverso y lo está logrando en el Oscar Alfredo Galvez Ortelli segundo Minervino tercero completando tres Chevrolet en el podio en un circuito que los ha favorecido indudablemente Daniel se va a tener que cuidar el flaco porque está echando algo de humo en la máquina de Karam que viene rezagado adelante y se le puede llegar a complicarse y llega a estar tirando aceite ahí está saliendo justamente en ese sector uno de los más complicados ahí viene con problemas el auto de Karam el flaco que lo tiene que pasar por afuera atención con esto lo va a superar por afuera Traverso ya lo está haciendo sin problema hay que ver qué pasa con los de atrás y va tirando aceite pero no me parece que va rozando un neumático en la trompa del auto del turco Karam Traverso que está doblando en Azcari lo hace Karam con inconvenientes está tocando allí la rueda aparentemente esperemos que no sea aceite ¿no? Traverso que está recorriendo los metros finales cuando pase por la recta principal va a entrar en la última vuelta y Traverso dice ¿qué me importa? si tengo que cargar kilos total estoy ganando lo que me faltaba la primera victoria una victoria importante para él y para su equipo desde que formó su equipo es la primera Daniel para Traverso es así se va a llevar la primera victoria en el turismo carretera en este 97 ahí cumple la vuelta número 20 los últimos metros para Juan María Traverso para llevarse esta victoria tan esperada después de los todos los problemitas que tuvo a lo largo de este año cuando lo tenía casi en las manos 5.641 metros con 62 centímetros finales para la victoria de Juan María Traverso que se convierte en el octavo ganador diferente de un apasionante torneo del turismo de carretera el campeón el bicampeón del TCE se va a adjudicar la victoria ya está pensando en el podio recorre la recta que lo lleva el curvón Alberto Salotto está ganando Traverso con el chasis de Ávila con los motores de Pedersoli con la dirección de Scaracini este equipo que él formó y que hoy le da la primer gran alegría al flaco Traverso que se afirma en la punta del campeonato va a ganar Traverso tenía que ser en el Oscar Alfredo Galvez la última victoria casi casi hace un año que no gana Traverso el 7 de julio del año pasado en este mismo escenario victoria número 40 para el flaco Juan María Traverso en todo el historial del TCE el flaco canta a las 40 se lleva la victoria Daniel en metros finales de carrera ya está llegando a la zona de la Ascari ahí está frenando el flaco Traverso ya va a entrar ahí lo está haciendo curva para la derecha ahora curva para la izquierda va a irse para la recta opuesta la horquilla y se viene el final del TCE en Buenos Aires el flaco Traverso que ya está saludando por anticipado con una mano lo lleva el más ganador del TCE en el Oscar Alfredo Galvez décimo tercera victoria para él la décima consecutiva de un Chevrolet en el Coliseo porteño ya está frenando en la horquilla la gente de Chevrolet que está levantando las banderas prepara el saltito Petrucelli porque va a ganar Traverso recta principal gana Traverso en Buenos Aires va a ganar Traverso va a ganar ganó ganó Juan María Traverso festeja Scarazzini también lo hace Cristian Ávila primera victoria del flaco en el campeonato 97 un trabajo bárbaro segundo Fortelli tercero Minervino ganó Traverso de punta a punta Daniel y otro ganador más que se suma a Lalo Ramos en Santa Teresita Altano Pernilla en Valcarce a Acuña en La Plata a Tito Urreta Vizcaya en Trelevo a Uri Martínez en Mendoza a Luis Minervino en Río Cuarto y a Guillermo Mortelli en 9 de Julio ahora en Buenos Aires Juan María Traverso te escucho Andrés te escucho Andrés en boxes ya vamos a estar con Andrés Perco que irá rápidamente para el podio va Juan María Traverso dice 40 en la luneta trasera mira vos logra la cuadragésima victoria en el TC mientras sigue cayendo la bandera cuadro y ya vamos a estar clasificando a todos los autos del turismo de carretera en esta octava fecha del campeonato argentino 1997 el ganador Juan María Traverso segundo Vizcar Mortelli que llegó a 8.60 tercero Minervino más de 10 segundos cuarto el Tano Pernia quinto Emilio Satriano sexto el Pichi Iglesias séptimo Gairó octavo Lalo Ramos noveno el Chueco Romero décimo el Bocha Ciantini un décimo de Ambrosi décimo segundo Miraldi décimo tercero Saiz décimo cuarto Alifrasco décimo quinto Cian Caglini puesto 16 para Carlos Garrido 17 Aguirre buen trabajo el de Aguirre 18 Oscar Rama 19 el Pepe Larrode 20 Muñiz 21 Veraldi 22 Acuña 23 Guarnacia 24 Fernández 25 Zabaleta 26 Gómez 27 del Barrio 28 Caram 29 Dopico 30 Muise festeja Traverso delante va Minervino una victoria bárbara para el Flaco acompañado por Caro en la butaca derecha allí está festejando el Terramayo con la Coupe Chevi Violeta lleva el número uno el puntero del campeonato con estos puntitos que le vienen bárbaro Dani para escaparse en el torneo saca unos puntos más de diferencia con respecto al Tano Pernia pero ahora va a tener unos kilos de diferencia también con respecto al Tano Pernia porque el Tano estaba cargando 60 y el Flaco con esta victoria se va a 80 kilos de lastre que importa dice Traverso si he ganado lo que le faltaba en el torneo y además vuelvo a insistir con esto importante para Traverso porque es el primer triunfo con su equipo allí se abraza con su gente ha logrado una victoria desde que él formó su equipo es la primera y tiene que tener un sabor especial Traverso que todavía no se ha bajado era el copiloto el que festejaba ahí está el Flaco en el sector donde se va a realizar en instante la verificación técnica y en un ratito cuando lo vemos a Roberto Mallorana para la transmisión de Carburando por la red para llevar la palabra del ganador Patita que se ha bajado se podrían dar la mano contra Traverso digo es un buen momento veremos que pasa en el podio yo supongo que sí se van a dar la mano un abrazo un saludo porque hicieron una carrera bárbara sobre todo el Flaco partiendo desde adelante desde el principio tomándose el buque ganándola al estilo de él así tenemos en cuenta que la bronca al Flaco le dura muy poquito un ratito seguramente va a estrechar la diestra con Minervino y con los hombres de su equipo con el cual bueno ha trabajado desde el comienzo del año victoria para el Flaco Traverso lo estás esperando en el podio Andrés Marcelo todavía no ha llegado ninguno te decía cuando te llamé que el Choco Romero fue contra la pared en la última curva producto de un toque realmente creo que venía muy cerca de Gairó se bajó el Choco Romero del auto y salió despedido a buscar a quien lo había tocado ahí tenemos la repetición Andrés pareciera que se tocó con Gairó y hubo un toquecito de Gairó y terminó en la leca claro la bronca del Chueco que se perdió de sumar puntos es lo más importante que puedo contar en este momento en el podio cuando todavía estamos esperando que lleguen los protagonistas bueno ahí lo vimos desde otro ángulo Romero que se mete me parece que fue un toque sin intención de Gairó no se lo esperaba Romero que se jugó por adentro en la horquilla y bueno como estos autos tienen los neumáticos que sobresalen de la carrocería se tocaron en el neumático ahí está la reiteración Gairó que viene de costado no hubo intención para mí de Gairó si no tenía que haber ido a la parte de afuera pero bueno el toque existió y Romero terminó en la leca Daniel cuando vemos a Guillermo Orteri que también va para el podio ya viene Traverso con Minervino van a completar el festejo de esta nueva edición del TC la número 56 que corre la categoría en el Autódromo Capitalino Cigarrillo en la boca para Juan María Traverso todo un ritual después de concluir la carrera después de que cada vez que se baja del auto ahí va el flaco muy tranquilo y muy contento con esta nueva victoria aquí en el Oscar Alfredo Galvez con todo el que le puso un micrófono el flaco hay que resaltar Daniel que esta es la 56ta edición desde que se autofiscaliza la Asociación Corredores Turismo de Carretera el primer ganador fue Piring Gradassi en este escenario bueno dale saluda tranquilo vení Juan vamos al centro para para que me cuentes para que le cuentes a todo el país cómo fue esta esta victoria me da la impresión que hiciste lo que quisiste este fin de semana ganaste la clasificación ganaste la serie largaste donde querías y ganaste muy cómodo la final bueno un auto bárbaro un auto muy bueno que me permite justamente hacer esto estamos contentos todo mi equipo en realidad necesitaba ganar porque estaban un poco que no ganamos pero bueno nos viene bien nos viene bien a todos ellos para tener un poco más alto el ánimo y la fuerza y bueno les mando un saludo a todos los amigos de OCA mis queridos amigos un abrazo este triunfo para ellos bueno también un triunfo que viene bárbaro para vos en lo anímico porque había un año con algunos tropezones un año que no venía pintando bien pero ahora con esta victoria bárbaro si yo podría haber esperado un poquito para ganar pero como te digo le hacía falta al equipo para tener más confianza bueno entrenamiento para la Top Race entrenamiento para andar bien adelante en el TC 2000 exacto si felicitaciones Juan gracias bien la palabra de Juan María Traverso Patita Minervino como loco como siempre que sos el principal hincha de Chevrolet Patita no no realmente yo creo que hoy han hinchado por el Flaco por Ortelli y bueno por nosotros también una buena carrera hicieron al final si si realmente largamos bastante atrás y bueno pudimos remontar todas pasadas limpio y sin ningún problema siempre es bueno un podio siempre es bueno el podio bueno festejar Patita Minervino se me ha perdido Guillermo Ortelli aquí nos cruzamos vení Guillermo contame como fue esta carrera para vos seguí sumando puntos creo que ha sido bueno si sin duda sin duda no pudimos descontar pero bueno es importante el resultado que tuvimos yo creo que estamos por el buen camino se me complicó un poquito con el aceite que me caí arriba la goma pero realmente estamos muy contentos bueno festejar es tu turno Guillermo Ortelli los tres del podio en pleno festejo aquí en Buenos Aires merecido festejo de Juan María Traverso que además logró la victoria número 40 en el TC la primera en 25 de mayo en aquel semipermanente y a bordo de un Torino ha ganado con Torino ha ganado con Ford ahora con Chevrolet le faltaría pasarse un 2 el flaco amagó un par de veces con pasarse al 2 pero ahí está festejando ahora Minervino con el Champagne tirándolo para el público también ahí está el flaco le quedan fuerzas sí sí le quedan fuerzas pero como tranquilo ganó esta competencia el festejo para él les recuerdo que el próximo domingo estamos desde el Roberto Mouras de La Plata con la cuarta presentación del año del turismo nacional y que el miércoles 9 de julio estaremos con una nueva carrera de Top Race vamos a seguir hablando un poco de la carrera cuando te tomaste el buque de movida dijiste bueno esta es mía y nadie me la saca no bueno hay que correrla toda pero el auto tenía un ritmo bárbaro aproveché las primeras vueltas veníamos haciendo buenos tiempos veníamos rápido y se pelearon un poquito Ortelli y Urreta y ahí me escapé y regulaste el ritmo y hiciste lo que hiciste pero fui rápido recién las últimas 6 vueltas levanté un poco pero hasta ahí iba rápido ¿te preocupó algo sobre el final como decía Ortelli por algún tránsito de rezagados aceite en el piso? un auto que venía perdiendo mucho aceite que bueno no veía nada aparte de que no veía donde estaba la mancha pero bueno bueno las explicaciones más explicaciones de la victoria de Juan María Traverso que sigue festejando con los amigos Silvio Domínguez y Alejandro Moris que le entregaron el trofeo al ganador nosotros hacemos una pausa y estamos con la parte final desde el autódromo Oscar Alfredo Galvez y esta victoria de Juan María Traverso ¿Dónde están las zonas? las emociones está terminor este domingo Sálvese quien pueda porque hoy debuto en televisión Jorge Porcel Alberto Olmedo y Carlitos Balá Sálvese quien pueda y las locuras del profesor en Cine de Colección Nacional Domingo 13 horas por el 13 la tele muchacho que vas cantando con tu guitarra Chang está enamorado esto es amor y estas son sus armas para seducir así que eres experto en historia tocas el violín probablemente un arquitecto ganador de concursos un brillante cocinero y un gran amante lo que sí soy es buen cocinero pero no soy arquitecto pero ella quiere otra cosa soy contrabandista fue contrabando de China y necesito tu ayuda para venderlas El Hijo del Sol Domingo 17 horas por el 13 la tele estamos con la parte final de Carburando por Canal 13 y TIC Max el festejo de la gente de Chevrolet enloquecido en la cuarta victoria del año 4 a 4 están Ford y Chevrolet recordamos que Ramos como lo dijo Daniel ganó la primera en Santa Teresita y después para Ford Pernia en Balcarce Tito ganó entre Leurre Tavizcaya el Gurí ganó en Mendoza y para Chevrolet Acuña ganó en La Plata Minervino ganó en Río Cuarto Ortelli el 9 de julio y la tercera consecutiva de Traverso para Chevrolet en este escenario vemos un compacto de lo que fue esta jornada del turismo de carretera la vista aérea del circuito 12 la final la partida con Traverso que mueve muy bien Ortelli y va a la par allí hasta que llegan a la primera curva hasta la S del Cier una alargada muy prolija Traverso toma la delantera detrás lo tiene a Guillermo Ortelli aparecen Urreta Vizcaya Pichiglesias Pernia Satriano y Minervino primer sorpaso de la final Urreta Vizcaya en la S del Cier aprovechando la parte de afuera se queda con el segundo lugar Minervino que lo pasa al Pichiglesias y comienza a recuperarse Ortelli que le devuelve la gentileza a Urreta y por afuera lo supera antes del frenaje de Ascari Urreta Vizcaya que no se queda tranquilo va por afuera otra vez quiere repetir la maniobra que le permitió estar segundo se juega Urreta y otra vez vuelve a ser el segundo de Juan María Traverso otra reiteración cuando Mario Gairo lo va superando Iglesias y de atrás a Cunha lo levantó en el aire en el frenaje Urreta que tiene problemas quedó en 5 cilindros va al sector de boxes y Traverso que va rumbo a una victoria muy tranquila Perniga que lo pasa a Satriano y en ese momento el Tano se ubicaba en la tercera posición después aparecería Luis Minervino que lentamente se iba acercando Minervino estaba quinto la diferencia que le muestran al flaco Traverso Omar Martínez que con problemas se va al sector de boxes y Minervino que ya da cuenta de Emilio Satriano ubicándose en la cuarta posición Minervino va por afuera y antes de Ascari el sector elegido por la mayoría de los pilotos para pasar se queda con la tercera posición que no abandonaría hasta el banderazo final uno de los toques entre el auto de Guarnacia y también el auto de Muniz y allí el que la liga sin tener nada que ver en la araña Gómez Karam que va echando mucho humo Traverso que lo supera sin problemas le queda solamente el viraje de la horquilla para llevarse la primera victoria del año el octavo ganador diferente en el campeonato 97 del turismo de carrete y vamos con el lastre ahora como ha quedado luego de esta competencia el auto más pesado es el de Juan María Traverso 80 kilos de lastre luego están Guillermo Hortelli con 70 con 60 está el Gurí Martínez y el Tano Pernía con 50 está Fabiana Acuña Tito Reta Vizcaya Luis Minervino con 40 Lalo Ramos y con 10 el Chueco Romero y Hugo Redolfi habrá que ver qué pasa en la próxima qué será cuándo Daniel el 20 de julio en Rafael y vemos el campeonato en pantalla Traverso sigue siendo el líder 134 puntos y medio se escapó del Tano Pernía que ahora queda con 123 Minervino 107 y medio Ramos 102 y medio Urreta 91 y medio el Gurí Martínez 87 y medio Hortelli 86 Acuña 81 y medio Satriano 79 y medio y Romero 78 puntos qué dirán los pilotos en la conferencia de prensa Andrés a ver vamos a esperar a ver qué dicen si terminó ya te llamo Marcelo bueno ahí vemos a Traverso a su derecha Guillermo Hortelli a su izquierda Luis Minervino a ver le preguntan a Traverso vamos a ver qué responde sobre la pregunta de un colega ¿qué hiciste el año pasado dominando? yo creo que comenzamos el año con un auto complicado por el hecho de tener un equipo con gente nueva con gente que todavía no se conocía para trabajar y carrera a carrera vamos mejorando y a partir de de Río Cuarto comenzamos a tener un auto que ya estaba funcionando bastante bien lo hemos seguido trabajando y creo que bueno tengo realmente un arma para administrar hasta fin de año en la medida que se den las cosas que tengamos suerte pero estamos para pelear carreras para ganar como de golpe pudimos hacerlo hoy los colegas que siguen preguntando al flaco Traverso y ahora responde el flaco también otra vez el flaco te quería pedir una opinión simplemente de Fontanita en Fórmula 1 de su debut de cómo lo ves del futuro si le ves pasta como su opinión bueno yo alcancé después de la primera serie a ver un poco la carrera y más allá de verla evidentemente quien llega a la Fórmula 1 no llega porque no tiene condiciones el peligro y el riesgo más grande que tiene Fontana en el futuro es la presión que generen todos sobre él si le piden más de lo que en condiciones lógicas él va a poder ir dando carrera a carrera si le piden si lo apuran si lo presionan probablemente le complican su trayectoria y eventualmente lo pueden hacer fracasar pero las condiciones las tiene obviamente pasta tiene creo que hoy hizo un par de cosas sorprendentes hizo tiempos en carrera muy buenos pero como dije sobre todo el periodismo de automovilismo es el que lo tiene que defender porque el que no es de automovilismo probablemente se suba a este proyecto se suba a la trayectoria de Fontana y sin conocimiento lo puedan presionar provocándole distintos problemas así que no pasando eso seguramente Fontana va a ir escalando posiciones dentro de la Fórmula 1 ojalá que lo pueda hacer y ojalá que ustedes lo defiendan y entiendan esta posición la bandera gracias a la gente de Budge decía Canal 13 bueno el concepto de traverso sobre Roberto Fontana que recordamos hoy Daniel en su debut en la Fórmula 1 tuvo que desertar una lástima si no tuvo que abandonar en el gran premio de Magnicur nos estamos yendo para encontrarnos el próximo domingo allí estaremos desde el Roberto Mouras con la cuarta presentación del turismo nacional por habernos acompañado muchísimas gracias será hasta la próxima y que terminen muy bien este domingo Música